Aries, hoy vamos a estar utilizando el tarot africano, vamos a sacar tres carticas a ver qué mensaje te da para el día de hoy este tarot, este es un tarot nuevo que compré hace poco y vamos a ver qué mensaje te está trayendo, mira Aries, está hablando para ti Babalú Ayer, o sea San Lázaro diciendo sanación, serenidad en todas las cosas está hablando también Oya, dándote el éxito en la búsqueda, dice que tienes que ser prudente en las cosas que hagas y cada paso que haces, analízalo también está hablando la ceremonia de iniciación, esto aquí es un rito, una ceremonia de sanación, algo que vas a hacer espiritual en tu vida que te va a centrar en el camino correcto o algo que te va a liberar de cosas que estás pasando o situaciones que estás atravesando se van a ir con este ritual que vas a hacer, esta limpia, este baño o algo que va a suceder en la vida es el consejo que te están dando las cartas africanas para ti el día de hoy, muchas bendiciones